Nos encontramos en estos momentos con el presidente municipal de Álamos. Disculpe, señor alcalde, ¿nos pudiera dar su opinión acerca de la llegada de Juan Valencia al Partido Acción Nacional en Sonora? Pues muy buena llegada y muy oportuna. Esto viene a revitalizar al Partido Acción Nacional en Sonora y yo creo que le va a inyectar muchas fuerzas. Ha hecho una selección tanto en su directivo estatal como con sus compañeros de trabajo que va a venir a levantar, el PAN lo va a fortalecer y yo creo que poco a poco lo va a ir preparando para las próximas elecciones, ganar muchos espacios y avanzar en lo que los sonoreses se merecen. Gracias.